¡Hola! Vamos entonces a empezar el capítulo con... ¿qué? Vamos a empezar a preparar la piel. Los tips de belleza. Los tips de maquillaje. Hacer un maquillaje, primero un maquillaje tranquilo. En este primer capítulo vamos a empezar para preparar la piel, que es fundamental antes de empezar a maquillar. Y después vamos a trabajar los desbases, correcciones y dejar lista la piel para después comenzar a maquillar los ojos. Vamos a empezar a limpiar la piel con una solución de maquillante. Para una piel grasa el ideal es alguna solución que tenga un poquito, que sea un poco más astringente. Para no dar la grasitud. Exactamente, para barrar con la grasitud de la piel. Si tienes una piel seca, la solución no contenga nada de alcohol para que no resegue más la piel. Esa es una piel normal. Lo que yo estoy utilizando ahora es un agua micelar, ¿sí? ¿Cómo? A ver si lo hiciese yo. ¿Cómo se lo hiciese yo? Te cerró el rostro hacia afuera en forma ascendente. ¿Esto saben por qué, chicas? Para que las arrugas se bajan para arriba. Exactamente, porque con el tiempo todo tiende a caer. La papadita, el cuello y demás es ir hacia los laterales. Porque así arrugamos, así tiramos para abajo, no. Hacia los laterales de ser más altos, ¿sí? 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 Acá? No, no. Tienes que pegar dos sin te escucho aquí. Bueno, existe. Bien, para la zona del contorno de ojos estoy utilizando un producto que contiene cafeína, ideal también para descongestionar la zona si el labio siempre tiene que estar hidratado. Las cejas es un tema, ¿no? Es un tema. Ojo, chicas, las cejas, no metan mucha pincita, porque sacás un pelo de más y decártelas. Lo ideal es... Bien, productos para poder maquillar las cejas pueden ser sombras, que hay paletitas exclusivas de cejas. Pueden ser delineadores, pueden ser geles. Vamos a ir rellenando y generando como un sombreado entre los pelitos. Después, peino para que, si me quedó algún excedente de sombra, retirarlo y para que se funda bien la sombra con el pelo. Bueno, ya está la piel lista. La piel lista. Las cejas preparadas. Perfecto. Estamos humectadas y inscritas. Y ahora vamos a poner una buena base y el corrector. Sí, y el corrector. Y estamos... Opción, se puede empezar por el corrector o se puede comenzar por la base. Es indistinto. A mí me gusta empezar por la base. ¿Sí? En donde coloco la base en todo el rostro. La coloco también un poquitito en la zona de las ojeras. Y luego con el corrector termino de corregir y a la vez dar como un toque de iluminación. Pregunta súper importante. El color. ¿Dónde se mide? Para que vos... Yo tenía entendido que es el color. Lo ideal es siempre probarlo en una zona del rostro, porque acá la piel puede ser más clarita, en la mano puede ser que te bronceaste un poco más y en el rostro tenés otro tono. O sea, ¿dónde puede ser? En la frente, en el mentón... Probemos la base que tenés que usar para ti. Probemos la base que tenés que usar para ti. Pero lo ven en todos los lugares, quizás, según la zona, según si hace más calor, si hace más frío, según la temperatura del lugar y qué sé yo. A veces las bases las recargan un poquitito más y utilizan dos o tres bases. Pero para mí la base siempre tiene que estar natural. Jugando con luces y sombras, iluminando, poniendo su tono de piel y haciendo alguna corrección como para remarcar ciertas partes, lo ideal es siempre generar dimensión en el rostro, pero que la piel se vea fresca. La pueden aplicar con el dedo. Yo siempre lo recomiendo es... Hay paletitas como para poner las bases o... Paleta en la mano, ¿sí? Mi recomendación del centro del rostro hacia afuera y que al borde del rostro, cuando está al límite con el pelo, llegue la base mucho más esfumada y más fundida. Así no les queda la base encima del pelo y no queda bueno. Una pregunta importante que capaz que nos puede ayudar. Sí, nos puede ayudar. Ahí me viene la música. Si tenés rosácea, ojo porque... Ojo. Yo no tengo pero digo, hay gente que tiene y es medio interno. Es complicado. Las pieles con rosáceas normalmente tienen más temperatura, ¿sí? Claro. Entonces... Eso es que cuando se pone rojito. Exactamente. Rosita. Así como... Entonces, fundamental. Primero, cuando hidrato la piel, no masajeo tanto porque elevo lo colorado, ¿sí? Tratar de utilizar productos que me refresquen, que pueden ser las aguas termales, puede ser como dijimos, un té de manzanilla en la heladera, algún tónico fresco, aguas de hierbas, puede ser todo eso, a mí me aplata lo colorado y me ayuda. Siempre bien esfumada, bien trabajada y bien fundida. Ok. Bien. Vamos. Vamos con el corrector. Ahora, ¿dónde lo voy a utilizar? En la zona de la ojera, ¿sí? Traten de no recargar tanto tampoco. ¿Dónde es ideal? ¿En qué puntos? Ángulo interno. ¿En la zona donde la ojera se hace más intensa? Aletitas de la nariz. O misura de labios. ¿Qué es algo que no les puedo hacer? En la zona de la ojera, ¿es lo que te da para nada? ¿Qué es algo que nos pasa que nos vio a hacer? Acá te apagó, me lo digo es que no te dejes de pelear, ¿no? No. Cuidado. Si un chofeno lo resuelto todo. Hicimos una... ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Vamos a ver la piel? Udden de la piel. Sí, preparamos la piel. hidratamos. Bien, en ella voy a marcar el ángulo debajo del hueso del pómulo, ¿sí? Acá tenemos el hueso, ¿estás? Debajo del hueso voy a empezar de afuera hacia adentro y afínas. Y vas a ir afinando. Voy a acompañar como su rostro, no lo tiro muy para abajo, no lo tiro muy para arriba, acompaño como el hueso, ¿sí? Como se abrazaría el hueso. Lo llevo más o menos hasta ángulo externo del ojo, para no generar oscuridad en la zona central, que es donde yo quiero dejar ilumina. Perfecto, con un maquillaje súper natural, con una corrección perfecta, podés amigar la vida de esta forma, sin que se te peguen las ojeras, sin que se te peguen las ojeras. Y en el próximo capítulo, vamos a hacer un maquillaje, un maquillaje de día, natural, para ir a un cumpleaños, un cóctel, un almuerzo, un almuerzo, a trabajar. Nos vemos la próxima, entonces, por el línea y el... ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.